Aquí está la caja en donde uno puede guardar las bolas. Una formación interesante la que tenemos como si fueran las alas de una gaviota. La explicación con Steve Gellar. Lo que quiere hacer Sebastián es golpear la bola blanca por encima de la caja. No la tiene que tocar, pegarle a la bola 8 en el centro. Y eso va a hacer que las bolas de los extremos vayan a la buchaca. La 6 y la 10 tienen que ir a la buchaca de los extremos. Y le pegó, le pegó a la 8 casi, más bien, no casi. Es sin ver esto, porque la caja le está tapando totalmente la vista en el camino de la blanca a darle a la 8. Es muy difícil, hay que medirlo, hay que practicarlo. Le pega exactamente a la 8, lo cual provoca la reacción en cadena. Y la 10 y la 6 se van a la buchaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!